Música Montamos esta asociación para que pudiéramos tener ocio para las mujeres. Los hombres al fin y al cabo salen a cazar, salen a tomar copas y todas esas cosas se tienen pero la única forma que teníamos nosotros de atribuirnos es hacer cursos que además no solamente nos daba opción de juntarnos sino de aprender otras cosas. Entonces empezamos con los cursos de manualidades empezamos con los cursos incluso cursos de costura y de esa forma hemos conseguido aposentar, como quien dice, esta asociación de mujeres. Fue una idea que sacamos adelante porque bajábamos a un cursillo a potes de manualidades si a los de potes les cobraban mil pesetas a nosotros nos cobraban dos mil nos dijeron el ayuntamiento de potes que es que el ayuntamiento de Camaleño no daba subvenciones entonces nosotros vinimos directamente al ayuntamiento y nos dijo que si daba subvenciones pero lo que teníamos que hacer era montar una asociación nosotras y hacer nosotras las actividades en el valle así fue como empezó luego hicimos unos estatutos y nombramos una junta directiva en la cual se encuentra Eva Salces yo, Eva Guerra y Marisol y desde entonces aquí estamos no hemos vuelto a renunciar al cargo y nos juntamos traemos de vez en cuando merienda otras veces vamos con la excusa de ir a la mujer a cenar otras veces buscamos otra excusa la que sea, navidad o eso y así de esa forma podemos tener unas conversaciones que no tendríamos en los días normales para estar todas juntas es una forma de pasar el rato porque aquí en los pueblos pues no hay mucho donde pasar la tarde y es una disculpa los miércoles hacemos coro y los lunes por la tarde hacemos pandereta venir a, pues lo mismo a pasarlo bien a tener un rato de ocio y aprender a tocar la pandereta y cantar canciones que ya sabíamos pero que se han olvidado se había dejado ya por parte de los pueblos que están quedando con menos gente la gente mayor que es la que lo tocaba la pandereta y hacía bailes los fines de semana los sábados, los domingos entonces pues esto me parece una cosa muy buena en mi casa los miércoles por ejemplo es un sagrado los miércoles por la noche la asociación tiene dos aspectos uno lúdico y otro formativo normalmente intentamos juntarles los dos hacemos recuperación de lo que es el folklore el evaniego con todo lo que es el canto pandereta, baile y demás ese es uno de los motivos también principales de esta asociación recuperar las tradiciones y que los niños las aprendan para que luego sean ellos las que las difundan y luego tenemos ya actividades más formativas la informática o aprender idioma cursos de photoshop cualquier curso de las nuevas tecnologías que van surgiendo y van destinado sobre todo a las mujeres y a los niños que como te va si a la fuente no vienes a verme no te arrimes a los robles cuando parles con tu amante mira que las guapas flores con el sol tienen bastante ayayá mira que las guapas flores con el sol tienen bastante ayayá parece que te hallo fría morré nunca en el querer si es que estás arrepentida dímelo y no volveré si es que estás arrepentida dímelo y no volveré yo que soy de la mason y tú de peña me llena en una reunión se decidió que actividades se podían hacer ese año y se decidió había gente que estaba interesada en formar un coro y salió a votación que tal entonces bueno pues había que buscar un profesor y se decidió que Sergio se habló con él y bueno pues él se comprometió a venir y tal y empezamos con él y muy contentos bueno pues tengo el gusto de presentarles al coro ronda Valdebaró vamos a hacer 4 o 5 temas del repertorio montañís vamos a hacer unos temas del coro ronda Garcilaso y bueno pues esperemos esperemos que sea de su agrado al principio seríamos unos 8 o 10 y así fuimos aumentando y hasta 22 que somos me parece yo primero empecé con los niños y después pues como ya eran casi todos eran todos más pequeños que yo pues seguí con Pandereta y luego entré en el coro ensayamos los miércoles a las 8 ensayamos en el salón de multiosos que tenemos en Camaleña que nos ceden el alentamiento de Camaleña como un día no haya que decimos bueno pues hoy no hay canto pues parece que luchas de menos parece que te desaniman ¿no? la carta de mi moreno que ayer tarde la escribió con la pluma en la mano llorando quedó si él está llorando también lloro yo saladora 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 cantarte te oiga tu amante ven oyéndote cantar alegre estar al instante así todos empezamos de cero y yo creo que es gratificante ver como uno va mejorando y como uno parece que no puede llegar a cantar en ningún lado y luego puedes llegar a cantar en un coro ya por lo menos ahí nos entra una canción coger los tonos y no es como antes cuando cantabas por ahí en las fiestas que uno sube y otro baja pero a mí la verdad que me encanta me gusta cantar y yo mientras pueda en principio empezó el ayuntamiento en alguna fiesta local de aquí y tal que nos llamó y tal empezamos a ir y luego bueno pues van surgiendo alguna más pero vamos más bien a nivel local disfrutamos porque la gente que viene a vernos les gusta y hablamos con ellos lo que estamos haciendo y vemos que sí que tienen ellos interés también de que sigamos las estrellas corren, corren yo no tengo que correr donde me coja la noche allí de amanecer caneta y huele son de mi pared una de las cosas más importantes de esta iniciativa es que en Líbana no había tradición ni de coros ni de rondas al menos que yo recuerde igual se han formado otros coros o otras rondas pero no con canciones de arraigo montañés entonces yo creo que la iniciativa es buena y a la vez pues que animar a la gente que siga que siga y alguien se quiera incorporar que aquí estamos que necesitamos voces masculinas eso es verdad nos ponen las mujeres ¿verdad? sí, sí así es es verdad son cosechas de la tierra exactamente los sábados vengo también con mi hija y bueno pues venimos a acompañarlas y vamos a tomar un café también y nos relacionamos cuando tienes niños no sabes en que los fines de semana se te hacen muy largos muy largos y sobre todo aquí en invierno no tienes muchas opciones ni donde llevarlos ni que hacer y yo creo que más fue por ahí por buscarles una actividad y que pudieran hacerlo todos juntos y a la vez tú también te implicas en ello porque aparte de Panerita a veces también hacemos talleres de costura hacemos tal y pues te pones todo coser con ellos o hacemos tal o cuando hacemos las mediendas los carnavales que llegan los carnavales nosotros nos disfrazamos con ellos y vamos a pedir por ahí también como que pedir o sea tener un poco tú también una relación con tu hijo y no y hacer cosas con ellos también me parece que también es una parte importante Vamos a ver el taller comienza es una iniciativa de la asociación de mujeres del Valle de Camaleño intentó transmitir o que entiendan cómo era el baile cómo era la vida y todas esas tradiciones que hasta sus abuelos llegaron a vivir con todo el esplendor y que la generación de sus padres pues fue la que se perdió pues también es una forma de aparte de de aprender tradiciones bailes panderetas pues que de los niños que además que son todas niñas aparte pues se vayan conociendo y vayan bueno pues entablando una relación y en un futuro pues siga la asociación con otras generaciones los ramos los ramos son elementos vegetales que se ofrecen al santo patrón en verano o se hacen navidad en invierno son fiestas paganas de adoración a la naturaleza en los solsticios en el Líbano lo que conservamos son ramos de navidad y lo que hacen las niñas en el taller entre otras actividades es recuperar estas tradiciones de tal manera que el ramo de navidad de espinama se ha recuperado ya llevan dos años cantando el día de navidad en la iglesia y son ellas quienes llevan la ofrenda quienes cantan entran en la iglesia porque el texto es un texto descriptivo que te va explicando todos los pasos que las mozas van dando luego tiene una parte intermedia en la que explica o relata el periplo de la Virgen y de San José hasta que llegan al portal y todo lo demás y luego una despedida aludiendo a que el ramo va a ser sorteado se va a rifar que va a ser para la iglesia bueno, todo lo que dice Cuando los tres reyes magos desde el oriente salieron guiados por una estrella con permiso de los cielos Din, din, vieron una cueva Din, din, que oscura que está Din, din, le ofrecen al niño Incienso, oro y mirra con mucha humildad El oro pide justicia La mirra pide bondad Incienso que purifique a todos los hombres de la humanidad Estar en este templo Hoy noche de navidad A Dios le pido licencia Y a toda la autoridad En el santo templo estamos dispuestas para cantar Si el Señor nos da licencia querernos ya comenzar Licencia ya la tenemos Que la fuimos a buscar Que la fuimos a buscar A casa del Señor pura Hoy noche de navidad Venimos con su licencia A ofrecer a quien cerrano Vamos, vamos, dos ceñitas Vamos, vamos, caminando Vamos a ver a la Virgen Que es la más pura y sin mancha De la más hermosa rosa Nació ya ven de la gracia Levante este mayordomo Si en el santo templo está Toca el ramo a la doncella Y pongale en el altar Que el día de San Esteban Saldrá la rifa del ramo Y lo que es a que morre A la Virgen se lo damos Adoraron a este niño Estos humildes pastores Y sacaron con festeza Pañales de sus turrones Y los entregaron A la Virgen Santa Que los recibió Dándole las gracias Se despiden de la Virgen De San José y aquel niño Estos humildes pastores Se tomaron el camino Todos dando gracias A Dios sempiterno Por haber mirado Tan grande misterio Y nosotras Grandos bellas Humildes y de rodillas Con reveres Te adoramos Al Dios niño Y a María Y nos despedimos De vos madre amada Y de niño Dios Hasta la mañana Felices Pascuales damos Al Señor Cura en el templo De hoy en un año Nos oiga El dichoso nacimiento Al Cura le damos Las paspas mejores Que por muchos años Felices las voces A mí el poder juntarme con todas ellas El poder tener una excusa para poder hablar, charlar, verlas Porque si no a lo mejor nos vemos los lunes en el mercado y poco más Es una disculpa de salir de casa Y de relacionarte con la gente Y de pasar un rato Pero lo pasamos Sí, lo pasamos muy bien Todo lo que hacemos Nos pasamos muy bien Nos reímos muchísimo Yo creo que ha merecido la pena Porque hemos acabado adelante Bastantes cosas Y las mujeres del Valle Yo creo que están contentas Lo que tenemos que dar es muchas gracias Al Ayuntamiento de Camaleño Porque la verdad es que en todos los cursos que hacemos Nos da muy buenas subvenciones Y a la Consejería de Cultura Que también la verdad es que para grabar esto Nos ha dado un buen dinero Por eso le queremos dar las gracias Desde toda la asociación Y dar las gracias también A María Bulnes Que gracias a ella hemos conseguido Pues aprender a tocar algo en la pandereta A Sergio Agüeros Que sin él pues tampoco hubiéramos Podido llevar el coro adelante Y no sé si a alguien más se me queda por decir Pero en nombre de toda la asociación Le damos las gracias a todos los que nos han ayudado Y que nos sigan ayudando Que se quedarme, quedarme